¿Afuera está tu mamá? Dice que no te quieres ir. No quiero ir a mi casa. Eso es distinto. ¿Por qué no quieres ir a tu casa? Porque no es fácil vivir con mis papás. Es difícil entenderlos. Bueno, yo acabo de conocer a tu mamá y es una persona linda. No creo que sea tan difícil entenderla. Pero a usted no, porque también está algo viejo. ¿Qué edad tienes? ¿23 años? Bueno, solo soy 17 años mayor que tú. ¿Le parece poco? Bueno, a tu edad yo tal vez pensaba lo mismo. ¿Y qué opina del servicio, madame? Esa respuesta te la daré después de probar los alimentos. A ver. Bien. Me gusta que mi clientela sea exigente. Perdóname. Me hubiera gustado levantarme antes, pero me sentía todavía muy cansada. ¿Y para qué quieres despertarte más temprano? Pues, para disfrutar más el día. Ay, manita, ¿por qué me quitaron del estorbo? Voy a traer la venda unos días. Sí, pero no es lo mismo. Oye, ahora que tenemos tiempo, ¿te cuentas del chavo de la foto? Preferiría no hacerlo. ¿No te importa? Claro que me importa, oye. Tenemos retarta curiosidad. Dale. No tienes por qué ir a otra casa para empezar una nueva vida. Nadie sabe lo que hiciste, ni tienen por qué enterarse si tú no lo cuentas. Pero los que me conocen sí lo saben. Estaré mirando el reproche siempre en sus caras. Por eso quiero mirar otras caras. ¿Y no será que el reproche lo traes dentro de ti? Váyase. Piénsalo. Lo pasado ya pasó. La culpa es parte de las consecuencias de nuestros actos. Pero tienes que empezar a vivir con esa culpa hasta que tú te perdones. Váyase. Eres muy joven. La vida se acabó para tu novio, pero no para ti. ¡Váyase! Te dejo mi tarjeta. Si me necesitas, búscame. Por eso vengo a bolsarlo, padre. Porque creo que usted es el único que puede ayudarnos. Entiendo, Bernadita. Yo tenía otra diligencia, pero... esperemos que el tiempo rinda. Gracias, padre. Estuviste muy pensativo toda la comida. ¿Qué? No, no, es que te estuve escuchando y pensaba lo que me decías. ¿Y qué opinas? ¿Qué opino? ¿De qué? Entonces no me estabas escuchando. Bueno, me distraje al final. Me hablabas del cambio que sufrió Isabel y me quedé pensando. Eso es todo. Bueno, pero no estás enojado, ¿verdad? No, no. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué haces de qué? Ay, por lo visto tú no escuchaste más de dos frases desde el principio de mi conversación y eso fue hace dos horas. Cálmate. Repíteme otra vez las cosas y ya. ¿Otras dos horas? Ay, no, con permiso. Oye. Ahora, espera. Espera. Rosaura. Tercero, la cuenta. Él juzgará al orbe terráqueo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bien. Mañana es un día complicado para mí. Los domingos hay mucha actividad en la iglesia. Pero me haré un huequito para venir a verla. Mañana le cuento algo que seguramente le va a interesar. Este concierto se lo sacaron de la manga. No existía en el proyecto anterior. Por esa razón, Luque no podría llevar a cabo la demanda. Ay, porque de todos modos no te demandaría nunca. Es un snob, pero... Es buena persona. Cuídate tú de los buenos. Guillermo. Podría no ir a los ensayos contigo. Bueno, no a todos. Tú me lo prometiste. Sí. Pero quisiera que me alcanzara el tiempo para disfrutar a mi hija. ¿El tiempo? Bueno, bueno, haremos las cosas como tú quieras. ¿Dónde está Alejandra? En mi estudio. Aprendiendo música. Espero que no haga ninguna diablura. ¡Alejandra! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces ahí, niña? Ya me voy bajandito. ¡La partitura del concierto! ¡Aquí es muy riquita! ¿Pero qué no te ha dicho tu padre que no debes meter los dedos en estos papeles? ¿Más te lo ha dicho? Sí, pero con una vena aquí en la frente, haciéndole así. ¡Ay! ¡Ay, niña malcriada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, niña malcriada! ¡Ay! Así es esto, manita. Se echó uno sus buenas silladotas con la doctora Díaz. Pero luego se siente uno re bien. Me estuve acordando. Hablamos mucho de mis hermanas. Ni siquiera sé dónde están ahorita. Finalmente es bueno que yo no tenga a nadie. Así tengo menos por quién sufrir. Necesito salir de aquí. Mis hermanas me necesitan, manita. Eso sí lo veo como en chino. Oye, ¿tu mamá? Parece como si nunca hubiera pasado nada. ¿Y qué querías? Que las manchas de sangre siguieran eternamente para contar la historia a los siguientes inquilinos. ¿Cómo cree? Lo que pasa es que así de limpiecito, pues, todo se ve diferente. ¿Sí? Todo se ve diferente. Oiga, como que no me acostumbro. Conocíamos a Yolanda desde hace tanto tiempo. Así es la vida. Pero qué volvión está de repente. ¿Verdad, doña Mercedes? Sí, Rosario. Sí, Rosario. Pero así vacío, ya ni los agujeros de los cuadros podrán contar la historia. Lo siento feo. Yo también. No más que yo ya tengo más años de sentir feo. Y lo sé disimular. Así es esta condenada vida. Todos estamos de paso. Unos se mudan de casa a que luego la ocupen otros. ¿Verdad, Anita, que los cuentos reales son cosas que sí exigieron? No, mensa. Por eso se llama el cuento. Ay, qué... Luisa, no quiero pucheros. Pero es que me dijo mensa. Pero lo hizo con cariño, ¿verdad? Sí, Luisa. Tú eres una mensa a la que quiero mucho. Venga, les voy a contar un cuento. Sí, cuéntanos un cuento. Sí, cuéntanos un cuento. Pero no hagan ruido. Van a despertar a mi mamá y a Rodolfo. Escuchen. Había una vez una princesa enamorada de un príncipe que era muy guapo y muy novio. Y nunca.